¿Crees que nuestros amigos tienen lo que hace falta para ser guerreros? Estar al lado de su héroe sacará lo mejor que hay en ellos. Ellos no son los únicos que me preocupan. Y recuerda que esto siempre te sacará de más dificultades que esto. Bueno, ¿qué tengo que decir ahora? ¿Adelante? ¿Acción? ¿No por todas? ¿Qué tal al ataque? Ah, sí. ¡Al ataque! ¡Qué morada! ¡Tan inocente! ¡Tan lleno de energía! ¡Suficiente energía para impulsar a toda nuestra flota en nuestras incursiones en el cuadrante Murta! ¡Vaya! ¡No! ¡No puede ser! Orden a los Giddles que registren la nave en busca de cautivos. ¡Bien, chicos! ¡Buscad a vuestros amigos! ¡Sí! Tienes buen aspecto para estar muerto, escarabajo. ¿Canyarro? ¡Esta vez acabaré el trabajo! ¡Vamos, trajecito! ¡Haz algo que haga pum! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Oye! Le estoy cogiendo el truquillo a esto. Vaya, acabo de salvar a Batman ¡He salvado a Batman! Buen trabajo, chico A ver qué más sé hacer ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡He vencido a un supervillano! ¡Sí! ¡Como modo! Estupendo, tengo que ocuparme de esto ahora ¡Suscríbete al canal!